Prioridad, precedencia o superioridad de una cosa respecto de otra. Las principales preocupaciones del gobierno para el arranque del 2012 son la educación y también el control de la inflación. Ayer se reunieron Mujica y Astori. Mujica y Astori se reunieron en la Torre Ejecutiva. Según publica el diario La República, analizaron las presiones inflacionarias, las inversiones del país y el futuro del Frente Amplio. El presidente de la República, José Mujica, señaló las dos prioridades que impulsará su gobierno hasta fin de año. ¿Qué cosas le preocupan más acá a fin de año para poder concretar? Dos cosas. La regasificadora funcionando. Contra viento y marea y el puerto. ¿Cuáles serían los tres temas prioritarios para este año? La enseñanza, la vivienda y los cambios en el funcionamiento del Estado. El gobierno definió este jueves las prioridades para el 2012. Seguridad, trenes, políticas sociales y educación. Las presiones inflacionarias, las inversiones del país, el futuro del Frente Amplio. La regasificadora y el puerto. La enseñanza, la vivienda, los cambios en el funcionamiento del Estado. Seguridad, trenes, políticas sociales y educación. Contradicción, afirmación de algo contrario a lo ya dicho o negación de lo que se da por cierto. Las personas involucradas denunciaron que hubo un intento de soborno hace dos años atrás. Intento de soborno hace dos años atrás. La república, versión impresa, Mujica ya dio anuncios. Va a cambiar el gabinete y esto va a ser el próximo mes en febrero. El diario de la república anticipó el tema, luego el país avanzó en él también y ahora el presidente Mujica niega las versiones sobre inminentes cambios en el equipo de gobierno. En el gabinete principalmente atribuyó estas versiones a la escasez de noticias en esta época del año. Es posible que alguno, algún cambio vaya. Es posible, pero no tengo ninguna decisión, así que no le puedo hablar. Niega las versiones sobre inminentes cambios en el equipo de gobierno, en el gabinete. Es posible que alguno, algún cambio vaya. El ministro de turismo Héctor Lescano acaba de confirmar que renuncia a su cargo. En este país se acostumbra a cambiar cuando hay desastre. Y yo pienso que en este país hay que aprender a cambiar cuando las cosas también andan bien y hay que darle continuidad. Que nos inclinamos más al control estricto del Estado, de la distribución, producción, etcétera, de esta droga. Esta forma de autocultivo, grupales, a través de cooperativas o asociaciones de usuarios, como es el modelo de español, de clubes. Que nos inclinamos más al control estricto del Estado. Uno no va a ir a un almacén y va a comprar cigarros de marihuana. Tendrá que presentar en algunos lugares que se establezcan la identidad. Estos días hubo versiones diferentes. El ministro de defensa nacional, Fernández Huidobro, dudaba de un registro de consumidores porque tiene un dejo de autoritario, dijo. Tendrá que presentar en algunos lugares que se establezcan la identidad. Solo como pasatiempo, palabras que soplan en el viento, palabras fáciles de olvidar, palabras más o menos. Se pudo saber que el límite podría ser de 40 cigarrillos mensuales por persona. Una persona para uso personal podrá cultivar más de 300, 360 gramos al año. Que el límite podría ser de 40 cigarrillos mensuales por persona. 300, 360 gramos al año. Modificaciones al código de la niñez y la adolescencia en lo que refiere a la normativa que rige para los menores infractores. Y ello, evidentemente, significará modificación en las penas. La normativa que rige para los menores infractores significará modificación en las penas. Palabras más o menos las que hoy me duelen. Palabras más o menos sentimientos ajenos. Palabras más o menos... Venezuela no va a ingresar como miembro pleno, la suspensión de Paraguay implica eso, suspensión. Fijar fecha para la incorporación al Mercosur de la República Bolivariana de Venezuela. En estas circunstancias estuve específicamente en contra de que se hiciera. Yo, francamente, creo que no fue una buena decisión. Yo creo que esta es una herida institucional importante para el Mercosur. Venezuela no va a ingresar como miembro pleno. La incorporación al Mercosur de la República Bolivariana de Venezuela. Esta es una herida institucional importante para el Mercosur. Palabras más... Alinear a una empresa que cumple un rol fundamental para ese aeropuerto que se construyó, que pretende ser un aeropuerto de distribución de personas, tener una aerolínea de bandera que vaya trayendo a la gente de distintos puntos en pequeñas aeronaves para lanzarlos a puntos más lejanos, nos parece una estrategia razonable. Ahora, en este mundo de hoy, nada es inamovible. Estamos lejos del camino de la estatización y estamos más lejos o tan lejos del camino de la entrega total a capital privado de la empresa. Palabras más... La luna dejará de volar por tiempo indeterminado. Una reunión del gobierno, del Frente Amplio también, y ahora transcurren encuentros con los líderes de la oposición. Palabras más... Palabras más... Palabras menos... Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más. Palabras más... Palabras más... Palabras menos... Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo. Palabras que soplan en el viento. Palabras más... Palabras más... Palabras más... Palabras más...